75 aniversario, muchas actividades a lo largo de toda la semana. Para nosotros es importante además por lo que significa talar, es una de las localidades más importantes y más grandes de Tigre, pero además porque es una forma de devolverle con nuestro trabajo a la gente lo que significa, digamos, el reconocimiento a una ciudad como talar, ¿no? Me parece que hay que destacar la iniciativa de la municipalidad de querer armar estos eventos gratuitos para la gente, ¿no? Que a pesar del frío vino, pero lo veo bien, vivo en la zona hace un par de años y contento, la verdad que lo veo muy bien. Entonces este tipo de situaciones donde distintos artistas comparten el escenario con distintos tipos de público, me parece que está bueno, me parece que está bueno, que es una posibilidad para nosotros de que nos vea un público diverso, ¿no? Muchísima gente a pesar del frío, con la paciencia de artistas de la talla de Manuel y de Alejandro Lerner, pero bueno, festejando los 75 años de esta que es una de las más importantes de nuestras localidades, de mayor crecimiento, de las más populosas, así que bueno, queríamos estar al lado de nuestros vecinos compartiendo esta fiesta y repitiendo una tradición que es dándole a la gente la posibilidad de acceder a este tipo de espectáculos de manera gratuita. Muchos, si no es así, no pueden disfrutarlos y bueno, nosotros queremos que la gente disfrute en la calle de espectáculos de primer nivel, porque el espacio público es de la gente y porque además, en definitiva, es una forma también de gobernar, dándole un poco de optimismo y un poco de esperanza a la gente. Esta canción se la vamos a dedicar a Sergio y a toda la gente que sueña en grande, que sueña que se pueden hacer cosas. Quizá la vida y el tiempo no se queden quietos Llegó el silencio y el frío con la soledad ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? ¡Volver a empezar! ¡Volver a empezar! ¡Ahí va! ¡Que no termine el juego! ¡Volver a empezar! ¡Que no se apague el fuego! ¡Que da mucho por andar! ¡Y que mañana será un día nuevo! ¡Bajo el sol! ¡Volver a empezar! ¡Arriba esos brazos! ¡Volver a empezar! ¡Volver a empezar! CC por Antarctica Films Argentina